En Ida Academia fuimos a investigar cómo están regresando los profesionales de la salud bucal a sus clínicas, implementando la nueva normalidad. Y esto fue lo que descubrimos. ¡Hola, doctor! ¿Qué tal? Bienvenidos, adelante. Doctor, he venido a hacer unas preguntas rápidas. Con todo gusto, bienvenidos a la Enra al Perú. Doctor, cuéntenos un poco de usted. Yo soy Armando Guerra, soy odontólogo de educación, tengo varios dos grados en odontología y actualmente elijo, administro últimamente esta marca mexicana, orgullosamente, dental técnico. Doctor, ¿qué tipo de atención brinda aquí en su clínica? Prácticamente todo tipo de odontología, desde odontología infantil hasta odontología para la tercera edad y pasando prácticamente por todas las áreas que tiene esta hermosa profesión de odontología. Sí, claro. ¿Y qué es lo que más disfruta de su profesión? Bueno, sin lugar a duda amo lo que hago actualmente, que es la parte de gestión, de innovación, la parte de estandarización, etc. Pero también disfruté mucho como odontólogo cuando yo atendía directamente a los pacientes, lo cual me permite saber y conocer de primera línea cuáles son esas necesidades y cuáles siguen siendo estas necesidades. ¿Qué es lo que le quiere dejar a los pacientes cuando vienen a esos consultorios? Por supuesto, es la satisfacción total, que tengan una atención digna, de tal manera que sintan no solamente la calidad de tratamiento, sino seguridad en todo momento mientras estén dentro de nuestras instalaciones, que dicho sea el paso, pues son de primera línea. Doctor, ¿cómo manejó la suspensión de labores debido al COVID-19? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque si bien todos los odontólogos tuvimos alguna experiencia distinta, la verdad es que Dental Perfect nunca cerró sus puertas, ni tampoco cerró sus instalaciones, ni cambió prácticamente sus corajos. De hecho, las clínicas que actualmente abren las 24 horas del día siguen trabajando y estuvieron trabajando las 24 horas, puesto que el dolor no tiene un horario difícil. Doctor, ¿y qué medidas se está tomando para este regreso a la nueva normalidad? La verdad es que hemos hecho todo un protocolo y son una infinidad de situaciones que nos llevaría ahorita mucho tiempo, pero podríamos comentar algunas que incluso no están estrictamente donde la norma, pero este es un ejemplo, es un sanitizador en donde está hecho a base de un elemento biodegradable con ácido cíclico, lo cual no es tóxico y permite que haya una sanitización dentro del medio ambiente, tanto en la sala de espera como en la atención de nuestros pacientes que ahorita vamos a mostrar. Y sin lugar a duda, el gel, el gel de alcohol que hay que utilizar, un termómetro que es especial para detectar temperaturas altas, inmediatamente suelta una alarma, cumpliendo con todas las normalidades, los tapetes también para desinfección de los zapatos y también, por qué no decir, entre paciente y paciente, es decir, cuando un paciente termina su tratamiento y antes de que entre un nuevo paciente, hacemos toda una sanitización previa a un lavado con jabón y agua, que es lo que nos han dicho nuestras autoridades, que es lo que puede romper la capa de este virus y una vez que ha salido ese paciente de tratamiento, lo que hacemos y que se ha hecho ese lavado a mano, hacemos toda una dispersión, un elemento también desinfectante bajo estas condiciones. Este elemento queda resguardado por algunos minutos para que haya el efecto que se debe de realizar y una vez que ha pasado este tiempo, el paciente puede entrar, se viste la unidad de silo mental para que a través de estas barreras de protección tenga la tensión que se merece. Doctor, ya nos ha mostrado un poco, pero díganos, ¿por qué esos pacientes pueden sentirse muy seguros de venir aquí? Pues uno es todos esos elementos que hemos implementado y muchos más, que de alguna manera han hecho que nuestros pacientes se sientan atendidos y seguros dentro de nuestras instalaciones. Doctor, ¿cuál cree que es el cambio más importante que ha tenido la odontología actualmente? Doctor, mira, sin lugar a duda tiene que ver ya con un tema no solamente de bioseguridad en donde muchos de los colegas se han enfocado y se han enfascado en este tema, el cual no solamente lo debemos de hacer por ética, sino también por obligación, pero me parece que también es un momento de crearlo. Hay algunas personas que cuando hay dolor, cuando hay temor, lloran y hay otros que fabricamos pañuelos. Entonces tiene que ver con la innovación y la innovación que tenga que ver principalmente con procesos, no tanto con la tecnología, sino también con la forma de cómo atender ese paciente. Doctor, por último, ¿qué consejo le puede brindar a sus colegas odontólogos? Yo sé colega que probablemente tú cerraste ahora en este periodo de cuarentena. La verdad es que tú y yo cuando estudiamos odontología, al menos en nuestra época, no sabíamos en realidad qué es en realidad lo que nos íbamos a enfrentar. Sabíamos que íbamos a arreglar dientes, que los íbamos a poner bonitos, que íbamos a reponerlos, que íbamos a curar enfermedades, etc. Pero no sabíamos en realidad el riesgo que al final íbamos a tener a través de nuestra práctica privada. No se te olvide lo que hemos vivido una enfermedad llamada SIDA. Hemos vivido también otra enfermedad que es la inmuno, el H1N1. Y cuando sucedieron estas enfermedades, todo mundo entró en pánico. Y al final aquí estamos. Pero hay que hacerlo con responsabilidad. Si al final tú y yo decidimos ser odontólogos, la verdad es que estamos obligados a dar una atención como se merece, con todas las medidas de seguridad, de tal manera que la gente siga confiando en nosotros. Así es que a trabajar. Doctor, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Nos vemos pronto.